Visitamos como todos los meses el Jardín Materno Infantil Huellitas, conociendo los avances de los pequeños, las distintas actividades. Hola, ¿qué tal? Soy la señora Clarisa, de Sala de Tres Años. ¿Qué han preparado para hoy? Hoy trabajamos un taller creativo, utilizando materiales reciclados. En este caso hicimos un nido de pajaritos con elementos de la naturaleza, como ser pastos, ramitas y también armaron el pajarito. ¿Cómo recepcionan los chicos esta actividad? Les encanta porque ellos ahí ponen en juego su imaginación, que es lo que florece en esta edad. Su creatividad está al máximo y le gusta mucho trabajar. Desarrollamos la estimulación, la motricidad con el tema del pincel, del movimiento que tienen que realizar, los colores. ¿Qué es lo que esperan de esta Sala de Tres, Marcela? Bueno, de esta Sala de Tres lo que esperamos es que ellos sean niños autónomos, que sean capaces justamente de crear y hacer volar todo lo que es su imaginación. Generalmente siempre decimos que la mejor edad de un niño es cuando son pequeños, pero a medida que uno va creciendo, se va cortando esa creatividad. Bueno, la idea es desde el jardín, es justamente fomentarla y que después lo puedan seguir en sus casas. Así que simplemente eso. ¿Cómo va a ser la actividad en tiempo de vacaciones? Bueno, en tiempo de vacaciones nosotros vamos a tomarnos una semanita, pero una semanita el jardín va a estar abierto para todos los papis que trabajan. Entonces, como para brindarle un mejor servicio, bueno, el jardín va a permanecer abierto, siempre con las mismas propuestas de actividades, de juegos. Sí, vamos a tratar de hacer otra modalidad que sea mucho más lúdica, mucho más divertida para nuestros niñitos y que, bueno, como es un espacio en el cual tienen que simplemente descansar, bueno, las actividades van a ser totalmente diferentes. ¿Inscripciones para el segundo semestre del año? Sí, estamos con las inscripciones abiertas para este segundo semestre. Tenemos nuevos cupos, ya que estamos abriendo nuevas salas y también como para incorporar algunos a nuestras salas que ya están existentes. Así que simplemente pedirle a los papis que estén interesados, que se acerquen en esta semana, por ahí pueden aprovechar estas semanas de vacaciones como para acercarse y consultar al jardín. Y bueno, inscribirle para que comience ya en el periodo de agosto. No, no fue la única actividad el armar nidos de pajaritos lo que hicieron. ¿Qué otras cosas? También hicimos un taller de estampados con hojas de árboles, por supuesto, hojas que encontramos en la calle, en la vereda, diferentes tamaños, colores, en el cual ellos descubren que pintando la hoja, luego los volcamos a una hoja blanca y queda mágicamente para ellos el estampado de esa hoja, la forma de esa hoja. ¿Le ponemos un 10? Un 20, un 1.000. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hola, ese canto termina aquí.